Inició la Olimpiada del Conocimiento 2014 Va en su primera etapa y se aplica a los niños de primaria Aparte de calificar el conocimiento de los menores Se les impulsa a participar, teniendo como premio en la última etapa La visita oficial con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto Sobre los trabajos de esta prueba mencionó la profesora Esther Saldaña Espinosa, directora de la Escuela Primaria Manuel José Oton El día de ayer se hizo la etapa censal sobre la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2014 Esta etapa se aplica a todos los niños del país, a los niños de sexto año Donde es la primera etapa, la segunda etapa censal es en el mes de mayo Para de esta primera etapa se sacan los niños triunfadores para la Ruta de la Independencia En la segunda etapa se sacan los niños triunfadores que van a la Ruta de la Independencia Pero también a visitar al Presidente de la República Los más altos promedios En esta primera etapa se van a sacar los 50 mejores lugares de todo el Estado Esperemos en nuestra escuela obtengamos muy buenos resultados en esta primera etapa Afortunadamente los maestros, la planta docente que tengo es muy responsable, trabaja al 100% Y ahora más en este ciclo escolar con las tres prioridades del sistema básico de mejora Y bajo la normalidad mínima escolar nos ha ido muy bien Y esperamos que en este ciclo escolar nos vaya aún mejor